En la escuela Hogwarts, algo está pasando... ¡Harley! ¡Mirá cómo está eso gente, papá! ¡Harley ha descubierto un nuevo truco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, la re puta madre y la concha la lora! ¡Uy, la paraste de pecho colorado! ¿Dónde, concha, está Harvey Potter? ¡Eh, eh! ¡Que está haciendo una paja tanto de mierda! ¡Ah, la puta que te parió! ¡Harley tiene algo entre manos! ¡Ay, concha, cúbrete! ¡Ay, qué está haciendo! ¡Está sacudiendo la nutria! ¡Colorado y la concha pelirroja de tu hermana! ¡Ay, Jaringi, tenemos que estudiar! ¡Estudiame esta! ¡Harley está más turbado que nunca! ¿Cómo le haría un buen brrrr enlojete a la profe? ¡Está hecha mierda, Harvey! ¡Ay, hace calor o soy yo! ¡Chupame la pija, Colorado! Algunos intentarán acabar con esto... ¿Tú qué puedes? ¡Échale un ojo a Potter! ¡Dejá hacerte el pelotudo con los chistes de ojo! ¡Me tenés las bolas llenas! ¡Mientras que Harvey intentará acabar! ¡Ay, hija de puta! ¡Harley! ¡No sabes por qué tengo así la vista! ¡Por una pelea con Voldemort! ¡¿Qué Voldemort?! ¡Me estaba haciendo terrible paja! ¡Mano cambiada y me llené el ojo de Chele! ¡Uy! ¿Está bueno, mano cambiada? Algunos otros tratarán de darle una mano... ¡Ay, por fin! ¡Harley! ¡Veo que tenés un negocio entre manos! ¡Y yo tengo un culo para los negocios! ¡Dame un besito! ¡Qué pedo, rescatate, loco! ¡Échame! ¡Vos se le está descontrolado! ¿Dónde te metiste la varita? ¡En la concha! ¡Aaah! ¡Bogwatch está descontrolado! ¡Te voy a romper el orto, Harry Potter! ¡Bueno, gente! ¡Vos vas a hacer una buena pajarupada! ¡No vas a acabarse la cara, ojo! ¡Vos, rubio, pintate los labios y dejame la pija eche un arco iris! ¡Vamos arriba! ¡Y vos, chupame el orto, colorado atahuete! ¡Siempre me hacés lo mismo! ¡Fue una gota de leche que rebalsó el vaso! ¡Esperite de la paja, Harry Potter! ¡Las pelotas, viejo! ¡O dejás la paja o te coges a la directora! ¡Oy! ¡Dios te bendiga! ¡Pero más bien, loquita! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! Creo que tengo una idea ¿A dónde mierda me estás llevando, peluca? ¡A terminar con esto! ¡Me van a cortar la verga! ¡Me van a mamar la verga! ¡Aventa el pete! ¿Quiénes son estas minas? ¡Putas, Harry! ¡Putas! ¡Vamos las putas! ¡Apúrate, Harry, que la negra nos hace dos por uno! ¡El peluca sabe! ¡Qué remedio! ¡Fue peor que la enfermedad! ¡Vamos a garchar! ¡Vamos a ponerla! ¡Te echo un polvazo a la carrera! ¡Sale un pete colorado! ¡Harry se está garchando a todos! ¡Uy, la cagué! ¡Esto tiene que terminar! ¡Me haces algo y vos me chupas la concha! ¡Harry, el sucio Potter! ¡En la Paja Eterna y el debut de Harry! ¡Harry! ¡Visame! ¡No! 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 ¡No!